Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola, mis amigos. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Regresamos hoy con nuestra meditación de la Palabra de Dios. Y me gustaría que usted comprendiera estas palabras del apóstol Pablo, que dijo que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrária, y quitándola de en medio, la clavó sobre sí en la cruz, y desporró a todos los principados, potestados, y los exhibió publicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabe, es muy importante que usted comprenda esto. Porque hay un acta de decretos que es contra nosotros. Un acta en los celos, donde está registrado a agir todos los pecados, los errores que hemos cometido en esta vida desde nuestra infancia. Todo está escrito. Aqueles actos imorales que hemos cometido, aquellos pecados secretos que nadie sabe. A veces el pastor no sabe, los padres no saben, la pareja no sabe, nadie sabe, pero Dios sabe. Dios conoce todo porque no hay nada que esté oculto a sus ojos. Pero Jesús, ¿qué hizo él? Jesús viendo que era imposible que el hombre pudiera salvar a sí mismo. Era imposible porque todos los hombres pecaron, todos fajaron. Nosotros vemos aquí en la Biblia la historia de muchos eros de la fe, grandes hombres de Dios que fueron usados poderosamente en sus épocas, pero todos ellos fajaron en algo, porque no hubo uno que fuera perfecto. Abraham, que es el padre de la fe, que hizo muchas cosas grandiosas, tomó muchas actitudes de fe, él también se equivocó. Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, en fin, todos. Hasta Pablo, Pedro, Juan, María, porque todos eran humanos, seres humanos, pecadores. Y no hay nadie que no se equivoque, no hay nadie que no cometa pecados, no hay nadie que sea perfeito. Todos podemos conjugar el verbo pecar. Yo peco. Tú pecas. Él peca. Nosotros pecamos. El sacerdote peca, el pastor peca, el obispo peca, el papa peca. Todos los hombres, dice la Biblia, pecaron y carecen de la gracia, de la misericordia de Dios. Solo uno no pecó, que fue el Señor Jesús, que vino a este mundo como hombre, sorreto a las mismas debilidades, debilidades, limitaciones, de los hombres. Jesús, cuando estaba en este mundo, estaba como hombre, era hombre, tenía su naturaleza humana. Jesús se cansaba, Jesús se emocionaba, Él lloraba, se entristecia. Jesús era hombre. Él fue tentado también, como nosotros, somos tentados, Satanás lo tentó, después de haber ajunado, 40 días y 40 noches, pero Él nunca pecó. Él fue fiel. Él obedeció a Dios. Él cumplió toda la ley. Jesús sufrió por nosotros. Él rimeó. Y en la cruz, Él cargó sobre sí todas las maldiciones de la humanidad, todos nuestros pecados, para que por sus agas fuéramos curados, fuéramos libres, fuéramos perdonados, recibéramos nueva vida. Y aquí Pablo está diciendo que esta acta que era contrária a nosotros, Jesús la clavó sobre sí en la cruz. Él pagó con su propia vida. Jesús encarnó en la cruz la propia maldición. Fue algo tan tremendo, tan duro, que el Padre no pudo mirar a su hijo agir clavado en la cruz. El Padre tuvo que mirar a su otro lado. Fue cuando Jesús clamó diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabe, en aquel momento, Dios no pudo ver su hijo en la cruz. Porque agir, Él encarnó la propia maldición. Porque mis pecados, sus pecados, todos los pecados de la humanidad, todo lo que usted puede imaginar, todo Él cargó sobre sí. para que, a través de nuestra fé en Él, recibéramos el perdón, recibéramos la liberación, la salvación, tuvéramos acceso a la presencia de Dios. Fueramos reconciliados con el Padre. Y cuando Satanás pensaba que estaba venciendo esta batalha, cuando Satanás veía agir Jesús clavado en la cruz, cargando nuestras maldiciones, derramando su sangre preciosa, él pensaba que estaba venciendo. Pero fue justamente en la cruz que él fue derrotado. Él fue vencido. Que Jesús lo desporró de todo. Como está escrito aquí, desporrando a los principados y a las potestades, los exhibió publicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó Alberto sobre el diablo en la cruz. Y gracias a la cruz, gracias a este sacrificio tan doloroso que Jesús sufrió, porque no fue apenas el sacrificio físico, no fue apenas el dolor físico, fue también el dolor espiritual, porque por primera vez en toda la historia de la eternidad, Jesús tuvo que ser separado del Padre. Él quedó allí solo, cargando nuestras maldiciones, para que hoy nosotros tuvieramos vida, tuvieramos el perdón de nuestros pecados, tuvieramos paz, tuvieramos acceso a la presencia del Padre, tuvieramos derecho a recibir la salvación, y todos somos salvos, somos perdonados a través de la fé, en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y estamos hablando de una obra consumada, una obra total, una obra a la cual ya nadie ni le puede añadir, ni le puede quitar, porque Jesús la ha completado, y Él realmente, Él ha despojado a los principados, a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Mucha gente tiene en mente, según las tradiciones de esta fecha de Semana Santa, a un Jesús sufriente, a un Jesús penitente, moribundo, un Jesús derrotado, un Jesús que murió en la cruz. Pero lo que no saben, que mientras Él cargaba esa cruz espiritualmente, Él estaba marchando hacia la victoria, era una victoria total, una victoria contundente sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el mismísimo diablo. Y cuando Él entregó su vida en la cruz por nosotros, realizando ese sacrificio vicario, Él asestó el golpe definitivo en el maligno, dándonos a nosotros la oportunidad de la salvación eterna. Es por eso, querido amigo, querida amiga, que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, porque ni siquiera la muerte lo ha podido retener. Él está vivo y Él quiere darte vida, Él quiere enjugar tus lágrimas, Él tiene el poder para sanar tus dolencias, enfermedades, pero también a través de su sangre derramada en la cruz, perdonar tus pecados. Lo que tienes que hacer es decidirte y dar ese paso de fe para conocer al Jesús de la Biblia, al Jesús todopoderoso, no el Jesús de Hollywood, de la industria del cine, el Jesús que nos presentan los artistas, que llenan los principales museos de arte, aquí en España tenemos, por ejemplo, el Museo del Prado, no el Jesús de las tradiciones, de las religiones, de las filosofías, cuando nosotros tenemos una experiencia real y verdadera, cómo está escrito, hay un cambio, hay una transformación y eso lo hemos estado aquí compartiendo a través de constantes testimonios de gente que ha creído en Jesús y que ha sido libre incluso de maldiciones, que ha sido libre de tormentos espirituales, de fuerzas malignas que antes les impulsaba a hacer cosas de las cuales pues carecían de dominio propio y tú dirás, pero cómo es posible porque él triunfó sobre principados y potestades en la cruz. Y aquí, ¿no? Aquí vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Estas palabras gloriosas del Señor Jesús que dijo no temas. Yo soy el primero, el último, el que vivo y estuve muerto, mas es aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las aves de la muerte y del inferno. Amiga mi, amigo mío, no tema, no tema nada porque Jesús venció por usted para salvar su vida, para restaurar su vida, dar-le nueva vida. Quizás usted que me escuche ahora se sienta muy mal, acusado por su consciencia, hasta pensando que cometeu algún pecado que no tiene perdón, que no tiene salvación. Muita gente pensa, sabe, já no hay más salida, já no hay más solución para mi vida, para mis problemas. Ahora, yo voy a vivir nello pecado mismo, voy a seguir nello pecado porque estoy perdido. No hay más arreglo, no hay más salvación. No amigo mío, no amigo mío, hay salvación, hay perdón, se enlouquecer que usted haya hecho. Dios le salva, Dios le perdona, Dios le cambia la vida, Él quiere darle una nueva vida y si usted se encuentra en este momento caído, desorientado, perdido, desesperado, desesperado en una profunda depresión porque, sabe, el pánico, el miedo, todo eso, las dudas, lleva la persona a una profunda depresión. Usted puede ser salvo, usted puede ser perdonado, usted puede cambiar la historia de su vida, este domingo, si este domingo estamos marcando un domingo especial, un domingo de bendiciones, de victórias, de realizaciones, de paz, de reconciliación, este domingo 10 de la mañana, quer dizer, domingo de ramos, domingo donde comemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entrará en su vida, ele cambiará su vida, ele quitará todas sus dudas, toda su tristeza, todo su dolor, ele borrará sus pecados, su pasado y hará de usted una nueva criatura, hará de usted un vencedor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Este domingo a las 10 de la mañana aquí, en Madrid, en Atótia, en Paseo de Santa María, de la Cabeza número 12, cerca de la Estación de Atótia Renfe o en el Centro de Ajuda Cristiano que esté más cerca de su casa. Venga, participe, porque el Espírito Santo transformará su vida. Este domingo a las 10 de la mañana. Y si le ha gustado este mensaje, esta palabra de fé, se traga o paz, conforto para su corazón, comparta com sus amigos, sus familiares, para que eles também aprendam que para eles hay una salida, hay una solución. E mañana regressaremos aqui con ustedes con nuestro café espiritual. Hasta mañana que estén bien.